Hoy le echaremos un vistazo a un proyector Caliaprecio de Aliexpress, el McCubic HY300 que yo he comprado por 43,82€. ¡Vamos a ello! Esta es la caja en la que vino el proyector, algo tocada en las esquinas en la superficie indicándose algunas prestaciones, aunque lo de Ultra HD no es muy verdadero que digamos. Abrimos por un lateral para ver cómo se presenta y en qué estado se encuentra lo que hay dentro. La cajita que trae algunos elementos está algo hundida en los flancos, dentro de ella habiendo una guía de inicio rápido para conocer cosas básicas sobre el proyector. Y también tenemos este cable de alimentación de 1,2 metros de longitud de extremo a extremo. Fíjate en la forma en L de la conexión que va al dispositivo. Se incluye un mando a distancia que es muy igual al de otros proyectores que han pasado por el canal, de plástico con botones de goma que por ejemplo nos lleva al área de ajustes y lanza las funciones AirPlay y Miracast. El mando requiere de dos pilas AAA no incluidas en la caja. El Maccubic HY300 viene debidamente protegido por plástico, incluso la óptica tiene una lámina para evitar daños. No espera a menos. Cuenta con un cuerpo tubular de plástico liso en acabado mate de 588 gramos de peso, tal como lo tengo ahora con 19 centímetros de alto. En la parte frontal, rodeada por orificios de ventilación, tenemos la óptica de unos 3 centímetros de diagonal. El proyector cuenta con un sistema LED, aporta una resolución nativa HD y según la información proporcionada por la tienda, admite contenidos 4K, es capaz de dar un tamaño máximo de imagen de 130 pulgadas y la luminosidad seria de 260 ANSI lumens, más que suficiente para un espacio a oscuras. Atrás cuentas con varios elementos, el sistema de refrigeración que expulsa el aire caliente hacia afuera, un altavoz, el botón de apagar y encender, la conexión para el cable de alimentación, la salida de audio de 3,5 milímetros, una entrada HDMI y el puerto USB tipo A. La base de 10 centímetros de diagonal trae una superficie de tacto gomoso, es lo suficientemente grande para que el Maccubic se apoye bien en cualquier lugar. Por otra parte, una de sus grandes bazas radica en la versatilidad del pie a la hora de inclinarlo para proyectar la imagen, por ejemplo, en una pared que tengamos delante o en el mismísimo techo si estamos tirados sobre la cama. Al límite del frontal tienes la rueda de plástico con perfil dentado para manejar el enfoque de la imagen, que sinceramente nos permite un ajuste bien certero. Vamos a repasar un poco la interfaz de usuario del Maccubic, que por cierto cuenta con sistema operativo Android 11, procesador Allwinner H713, Wi-Fi y Bluetooth 5.0, así como un total de memoria interna de 8 GB. Contamos con una interfaz de usuario muy visual, ya con un par de servicios de streaming usuales como Netflix y YouTube, pero claro está, luego podremos entrar en la Play Store y descargar otras apps que necesitemos tener a mano. En todo caso, entrando en aplicaciones te encontrarás con aplicaciones de interés como HBO Max, Prime Video o Disney Plus, esta última preinstalada pero que no se encuentra desde la Play Store. Yo he descargado Pluto TV y Sky Showtime. No falta un explorador de archivos preinstalado para reproducir contenido de todo tipo si, por ejemplo, conectas una memoria USB o disco duro externo con su propia fuente de alimentación. Pero te digo que lo que mejor funciona es una memoria USB. La alternativa para tener una mayor compatibilidad de contenidos es usar una aplicación como VLC, disponible en la Play Store. Desde el área de ajustes configura, la red Wi-Fi vincula a un altavoz Bluetooth, actualiza el software y, muy importante, en el apartado de configuración de proyección, indica el modo de uso de tu aparato y define la corrección trapezoidal automática. Si ves que el ajuste automático no responde como debiera, dispón el MacCubic en horizontal, como lo estás viendo ahora mismo, y selecciona la opción de corrección del ángulo inicial. Se llevará a cabo el ajuste correspondiente y, a partir de ahí, cada vez que cambies la ubicación y la inclinación del producto, se ajustará automáticamente la imagen para que se muestre el mejor rectángulo posible, equivalente a la pantalla de una televisión. Lo que sí deberás hacer de forma manual es ajustar el enfoque mediante la ruedecita de control antes vista. El HY300 nos debería dejar proyectar la pantalla de nuestro smartphone sin cables, con un teléfono Android vía Miracast, no habiendo obtenido yo muy buena experiencia. Pero con un iPhone con la aplicación AirPlay ya preinstalada, he podido duplicar la pantalla sin problemas para poder tener a lo grande cierta información, aplicaciones y contenidos. Lo que no se puede hacer con ninguna de las dos funciones es ver contenido de un servicio de streaming como Prime Video o Sky Showtime, pues no se muestra la imagen. Una pena. La reproducción de contenidos con Disney Plus ha sido correcta. Lo normal vaya y lo mismo puedo decir de las series y películas disponibles en Prime Video. No he podido usar, eso sí, Sky Showtime. Me daba problemas, primero al reproducir y luego al entrar. Y con respecto a YouTube, pues ahí el comportamiento ha sido simplemente bueno. Nada que objetar tampoco en calidad de imagen. No se le puede pedir más a un producto por el que he pagado 43,82 euros. Además, recuerda que la resolución nativa es de 720p. Eso sí, un punto muy flojo del proyector radica en el altavoz, o al menos el de mi unidad. Se dice que son 5 vatios de potencia y se presume de calidad en la página del vendedor, pero sinceramente lejos de la realidad. El sonido del altavoz integrado es malo, y más si lo comparamos luego con un altavoz externo, por ejemplo el Tronsmart T7 Lite, que he conectado luego para impulsar la experiencia. Escucha esta muestra. Pues entonces quizás sí habría llevado la carcasa. Luego en el resto del terminal tenemos un acabado muy sólido, el perfil metálico con acabado mate, antigüella y el cristal delantero. Eso sí, es una pantera. Conformar un terminal que para mí es elegante y también muy vistoso, repito en parte por este pedazo de módulo de cámaras que tenemos en la parte trasera. También te digo que de los 13 del año pasado, el que más me ha gustado es el 13. ¡Suscríbete al canal! Y no podía dejar de mostrarte cómo suena el proyector, así que escucha. No es un sonido muy fuerte, pero con el altavoz integrado lo vas a escuchar. Con el altavoz externo, evidentemente el sonido del proyector queda, digamos, mitigado. Este, sin duda alguna, es el mejor proyector calidad-precio que ha pasado por mis manos. Solamente he pagado 43,82 euros, lo que me parece todo un regalo. Aprovechando, eso sí, las ofertas del aniversario de AliExpress. No se le puede pedir más a este producto. Evidentemente tiene sus cositas. Por ejemplo, yo habría incluido una cubierta para proteger la lente. Siempre puedes usar, eso sí, una funda. Luego, en la parte trasera tienes la conexión del cable de corriente. La cabeza tiene forma de L. Si el cable lo orientas hacia adentro, pues le toca todo el calor que desprende el sistema de refrigeración del proyector. Y eso no creo que sea muy bueno. Si tienes el cable tirando hacia afuera, entonces no puedes poner el proyector en disposición totalmente en vertical. Aunque yo es algo que, por ejemplo, no he precisado. Otra cosa que tiene de malo este proyector, el altavoz integrado no es precisamente muy bueno. Algo que yo he solventado con creces con este altavoz Tronsmart T7 Lite que hace que el sonido mejore de forma estratosférica. A nivel de software, yo por ejemplo, no he podido reproducir contenido de Sky Showtime. La aplicación fallaba, pero sí he podido reproducir contenido de Prime Video, de Disney Plus y de YouTube sin ningún tipo de problema. En líneas generales me parece un producto muy solvente. Realmente, por calidad-precio, oye, no se le puede pedir más al Maccubic y es un producto que yo volvería a comprar y que yo compraría para regalar a alguien que necesita un producto de esas características. Me gustaría saber qué opinas tú del Maccubic HY300. Si lo tienes, ya sabes, deja anotado en comentarios tus impresiones. Si tienes otro proyector, pues te invito también a compartir tus impresiones. Si te ha gustado este contenido, como siempre, dale un buen like, compártelo y suscríbete para estar al día de nuevos vídeos.